El puerto es por una arena, pa' cuando vengas a mi casa pa' randear Un vino tinto de nuestra tierra, y una patita preparada pa' rubar Vamos a reunirnos en un día muy especial, que estaba deseando hace mucho tiempo ya Vamos a celebrarlo lleno de felicidad, preparar a un asadero pa' la fiesta del lugar Vengo a dar trenes todos los años, un asadero pa' la fiesta del lugar Con la patrona, la labor bonita, la pilarita, nuestra virgen del pilar El puerto es por una arena, pa' cuando vengas a mi casa pa' randear Un vino tinto de nuestra tierra, y una patita preparada pa' rubar Vamos a reunirnos en un día muy especial, que estaba deseando hace mucho tiempo ya Vamos a celebrarlo lleno de felicidad, preparar a un asadero pa' la fiesta del lugar Vengo a dar trenes todos los años, un asadero pa' la fiesta del lugar Por la patrona, la labor bonita, la pilarita, nuestra virgen del pilar Vengo a dar trenes todos los años, un asadero pa' la fiesta del lugar Por la patrona, la labor bonita, la pilarita, nuestra virgen del pilar La Pilarica nuestra vive desde Pilar